Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un vídeo más de Imperator Rome. En el vídeo de hoy pues vamos a hablar de unas cositas, unos últimos apuntes que quieren hacer sobre la actualización. En principio este viernes conoceremos el listado del parche completo, es decir, todo lo que va a traer de forma gratuita la expansión, ya lo sabéis. Que el contenido de pago va a ser más bien distinto, es el pack de Magna Grecia, que creo que voy a hacer otro sorteo por Twitter, pero bueno, estad pendientes de los vídeos de esta semana y del Twitter porque seguramente lo anuncié, pero no lo sé todavía seguro, pero, ay, perdón por decir tanto, pero quiero decir que pronto lo sabremos, ¿vale? En fin, como digo, vamos a hablar hoy de un diario de desarrollo bastante, bastante pequeñito, así que lo vamos a complementar un poco con lo que creo que va a ser este parche para Imperator Rome, igual va a ser un poco mi opinión al respecto, y si creo hasta qué punto va a estar mejor el juego, ¿vale? Sobre todo porque, pues, es una actualización que, como sabéis, toca un tema muy concreto, un aspecto muy concreto del juego que es el sistema de religión, y que, bueno, lo va a rehacer completamente, algo que ya, pues, muy, muy ligerito en el juego base, y veremos qué tal. En fin, vamos a empezar con el diario de desarrollo. Como digo, me había rayado bastante con el título, 20 de marzo del 23, en plan, digo, pero si veis 23, ¿qué demonios? Pero claro, luego he pensado que lo ponen al revés, ¿no? 23 de marzo del 2020, por algún motivo, pero bueno. En fin, hay bastantes cambios, como digo, que van a ser de impacto al juego base. No sé hasta qué punto cambiará exactamente el gameplay, etcétera, tendremos que ir poniendo estas cosas. En primer lugar, es que la situación tecnológica ya no va a ser igual para todo el mundo al comienzo de la partida. Es decir, ahora mismo en Imperator Rome, en lo 1.3, tú juegas con el país que juegues, empiezas con la misma tecnología, y obviamente en función de tus importaciones, de la cantidad de ciudadanos que tienes, etcétera, pues vas a avanzar más o menos en la tecnología, y al final va a haber una diferencia con otros países. Bien, pues la situación inicial de la tecnología ya no va a ser la misma, ¿vale? Algunos estados griegos, los diádocos y algunos otros, estarán algo más alto de tecnología. Bueno, estarán en un nivel más alto de tecnología que sus vecinos. Supongo que Roma estará también dentro de esto. Y esto es bastante importante porque seguramente te anime bastante a hacer ciertas guerras si juegas con estos países al comienzo de la partida. ¿Por qué? Porque la tecnología en Imperator Rome no significa solo que tú tengas algunas ventajas extras, es decir, pues más casillas de importación de bienes a capital, por ejemplo, o más felicidad de ciudadanos, más felicidad de grupos religiosos, cualquier cosa así. También ya sabéis que, por ejemplo, el solo hecho de subir tecnología ya te habilita muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la tecnología militar te va dando más moral y cosas así, ¿no? La tecnología de oratoria te da más nivel de civilización, si no me equivoco, que está muy roto también. Así que, bueno, algunos estados, como decimos, no van a estar al mismo nivel. Bueno, el cómo se despliegan las unidades ha recibido bastantes cambios, un montón de atención, dicen, en la activización de Alquimedex. Esto es cuando creas un ejército, ¿vale? Cuando despliegas un ejército, pues que va a tomar más en cuenta las líneas de suministros y un poco a quién has puesto para que flanquee, quién es tu fuerza principal, quién es tu fuerza secundaria, y también va a haber una fase de suministros. Una vez las unidades se hayan sido eliminadas en combate, así que las tropas victoriosas harán daño directamente a las líneas de suministro enemigas, ¿vale? Una vez haya terminado la batalla, no podremos retirar solo los aznitos, cosa que pasaba antes y que, bueno, la han cambiado con esto, ¿no? Vale. Los modificadores de lealtad han recibido un reequilibrio como parte del rework de la lealtad, que ya sabéis que ha sido rehecha en bastante medida. Dicen que no hay mucho que señalar aquí porque solo es algo que vayamos a notar dentro del juego, no lo pueden reflejar mucho por texto, y que en general los enemigos, o sea, los personajes que son desleales o que son un problema para tu país, van a estar como mucho más presentes, van a ser mucho más conscientes de su existencia, ¿no? Los fuertes van a ser más fáciles de asediar, esto es debido a que con las líneas de suministro están muy bufados, o sea, era muy fácil defender un fuerte, porque, bueno, las tropas se quedan sin suministros y esas cosas, y ahora, pues, se van a necesitar menos hombres para asediar, ¿vale? En vez de cinco regimientos por nivel de fuerte, ahora vamos a necesitar cuatro, o sea, que esto va a ser bastante, bastante más sencillo. Bueno, un montonazo de legados nuevos, de tradiciones de patrimonios, creo que se llaman en español, un montón, hay como 30 legados nuevos o patrimonios para los menores griegos. Espero, no sé si lo dicen, que hayan reequilibrado alguno por ahí, pero bueno, creo que no los han tocado. Espero que si en las notas del parche veamos que han reequilibrado algunos, porque muchos son mierda, sinceramente. Y nos dan varios ejemplos, ¿no? El patrimonio de Zipotex, menos manpower, más orilla de asedio, y menos coste de fundar una ciudad, bastante tocho, por cierto, menos 25%, Dice, liberándonos del mandato persa, incluso antes de la llave de Alejandro, los vitinianos están determinados para mantener la independencia y construir una dinastía duradera para enfrentarse incluso a los diádocos con planes en todo el norte de Asia Menor. Herencia de Jonia, o patrimonio de Jonia, más felicidad por grupo cultural incorrecto, esto está rotísimo también para conquistar, esto está rotísimo, de hecho, esto está muy muy fuerte. Más 10% de puntos de investigación, súper fuerte también, Dios, esta es la polla, tío. Y menos 5% de salida de esclavos. Un poco duro lo de los esclavos, pero joder, estos dos están muy rotos, ¿vale? Están muy muy fuertes. El sitio de nacimiento de muchos de los filósofos más influyentes del mundo helénico, las mentes de los Jonios, son inherentemente inquisitivas, perdón, y rechazan las supersticiones religiosas. Bueno, herencia de espartocos, supongo que esto se refiere a los países estos que hay por el norte del Mar Negro. A ver, más 10% de cult... Ostras, ¿en serio, tío? Más 10% de felicidad al grupo cultural incorrecto, ¿esto es brutal? ¿Hola? Se les ha ido la olla, 5% de disciplina está muy bien. Y es más caro el aumentar la legitimidad. Dios mío, espartocos, tío. Esto está rotísimo, me cago en la puta. En fin, el reino del Bósforo es un ejemplo de muchas de las colonias por el mar que se pueden conseguir. Unir los puestos comerciales del queroseno. Uniendo los puestos comerciales del queroseno, mejor dicho, los perrosos espartoquiz, de la dinastía espartoquiz, se enfrentan a los reyes helénicos en sus ambiciones por el este. En fin, herencia o patrimonio siciliota, más 0,20% de ganancia de popularidad del líder, esto es brutal, obviamente, para hacernos una tiranía, las cosas como son, más 20% de ganancia de lealtad, de probabilidad de ganancia de lealtad, esto es muy peligroso, en realidad, porque las tropas se van a hacer leales a un general. Pero bueno, si esto lo combinamos con que el general sea nuestro líder, pues, insisto, muy sencillo hacer una tiranía. Y salida nacional de ciudadanos, más 5%. Muy roto también para tener un buen ratio tecnológico. Me está picando un montón la nariz, lo siento, chicos. Los estados griegos de Sicilia han luchado con el lanzamiento del populismo como en ningún otro sitio en el mundo. Un síntoma de la vida confortable, de la filosofía y la cultura perseguida por otras personas. Bueno, herencia del Bósforo, más 1% de importación a capital, más 10% de promoción de poblaciones, y más 10% de asignación de la población. Bueno, un país muy pensado, según esto, o por las impresiones que me transmite, para jugar hacia arriba. No te anima mucho a conquistar estos modificadores, pero sí a importar comercio y a construir hacia arriba un país, ¿no? Los colonos griegos de la zona del norte de Pontos Euxinos descienden principalmente de Megara y Mileto, que venían principalmente de Megara y Mileto, perdón, han fundado locales comerciales muy bullientes, muy bulliciosos, prefiriendo estar lejos de los asuntos del continente principal. En fin, bastante chulos las herencias, sinceramente, ¿vale? Especialmente la Spartocos, yo lo veo muy, muy tocho, tío. Pero bueno, veremos qué tal. Bueno, más cambios. Se ha reemplazado en las religiones monoteístas lo de sacrificar a un cerdo, nos va a ser otro icono con un sonido nuevo y que representa otra cosa, pues que tenga más que ver con las religiones monoteístas. Cambios a los recursos de población, va a haber menos ingresos por impuestos y está un poco más dividido entre hombres libres y esclavos y los esclavos seguirán siendo los que más den. La serie de investigación de los ciudadanos ha sido incrementada para que sea más sencillo estar al menos en el, ¿cómo decirlo? En el buen ratio de investigación, o sea, llegar al 100%, que puedas llegar al 100% con más facilidad. Obviamente puedes ir hasta el 300%, ¿no? Ya lo sabéis, pero bueno. En fin, conversión religiosa, la velocidad de conversión religiosa está reducida severamente. Esto es importante porque con las nuevas mecánicas, por lo tanto se ha caído la música, tío. ¿Por qué no suena esto? No está sonando música, tío. Oh my god. Bueno, en fin, perdonad. Bueno, como digo, se ha reducido un montón la velocidad de conversión religiosa porque con las nuevas mecánicas que se introducen de religión, pues vamos a tener más facilidades para acelerar la conversión religiosa. Entonces, para equilibrar un poco estas nuevas mecánicas, pues se ha reducido la conversión religiosa básica. Y finalmente, la estrella del diario de desarrollo, aunque muchos cambios, sinceramente, son muy interesantes. La estrella del diario de desarrollo es esto, la nueva pantalla de carga, que vemos a cajeros y cajeras del mercadona, ya sanitarios y sanitarias, enfrentarse al asedio del coronavirus. Esto es la gente en su casa. ¿Vale? O sea, esto es la gente en su casa, sí. Y están ahí protegidos, ¿no? Es una representación de la humanidad en marzo del 2020. Nada, ya fuera coñas, esto lo han llamado el asedio de Siracusa. Y supongo que lo está representando. Vemos aquí una cadena siendo rota por una nave. Vemos aquí unos defensores con un casco dorado. Unos, diría que son peltastas, pero creo que tienen que llevar una lanza. Pero no sé, me viene ese nombre a la cabeza, ¿no? Si veo esta gente. Y luego esto que parece que son unas catapultas. No sé, están ahí disparando. El asedio de Siracusa, chicos. Ahí está, muy, muy chulo. Y habrá que utilizarlo de miniaturas en alguna serie. O sea, eso está claro, cristalino. En fin, ¿qué impacto creo que va a tener el DLC? No, perdón. El parche en este juego, ¿vale? El 1.4, que como digo, es un parche que rehace todo el sistema religioso. Pues yo creo que inmediatamente positivo, porque sinceramente, aunque no cambien mucho otros aspectos del juego, el religioso está prácticamente desaparecido. O sea, era una cosa muy, muy, muy nula. O muy, muy ligerita. Y que en mi opinión, como dije en muchos otros vídeos anteriores, era casi incluso lo que más necesidad tenía de recibir un rework. Así que esto es lo que ha decidido priorizar Paradox, si lo vamos a tener. Así que veremos qué tal acaba llegando esto al juego. Tengo muchísimas ganas de probarlo. Tenía más ganas en verdad esto que... Me vais a llamar loco, pero incluso que la Resistence. No sé, porque este juego realmente me gusta más que el Herciferon 4, ¿no? Entonces tengo muchas ganas de probarlo. Veremos qué tal. Y como nos animan a jugar con muchos países, hay patrimonios nuevos, etcétera. A ver si hay gente también que se ha apuntado a jugar una partida multijugador. Y lo vemos pues todo un poquito más en profundidad. Nada más, chicos. Espero que os haya resultado de interés este vídeo. Perdonad porque me haya trabado un poco en algunas cosas, pero tenía las cosas bien claras que decir, pero a veces, pues, no sé. Normalmente, supongo que incluso por grabar después de comer, pues me cuesta expresar cosas o se te llena un poco la boca y otras cosas. En fin, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí, como digo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!